Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM que acompaña las 24 horas 24 horas Virgen María de Jerusalén la más bella de Israel Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús Oh Madre del Perpetuo Socorro, Tú conoces todos los dolores de nuestra vida y sobre todo la horrible pena que hoy nos trae a Tus plantas maternales Adoramos la divina voluntad y besamos resignados la mano de nuestro Dios que nos prueba Y hoy como ayer y como siempre, confiamos en Su infinito poder y en Su misericordia Aquí vendremos nueve días seguidos a Tus plantas Quedará Tu maternal corazón insensible a mis ardientes y humildes súplicas Porque eres buena, porque eres fiel, porque eres según el plan divino Dueña de todos los tesoros de Dios, por eso confiamos en Ti Sin embargo, que ahora y siempre se haga la voluntad de Dios Así en la tierra como en el cielo Tu Madre nuestra, hallarás en Tu maternal corazón recursos poderosos Para que descienda el bálsamo del consuelo Ahí donde siga el dolor purificando nuestra vida Oh Madre del Perpetuo Socorro, en Ti confiamos Amén Queridos hermanos, hoy continuamos de la mano de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Hoy en el segundo día de la novena Por eso, iniciamos con mucha fe y con mucha devoción a Nuestra Mamita María Ella, de la que estamos seguros, está junto a nosotros También llevándonos allí en su velo maternal Iniciamos diciendo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Para quienes nos siguen y desean continuar todos estos días Junto a nosotros, estamos venerando a Nuestra Reina En su advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro En su gran novena Ya que el próximo 27 de junio es su fiesta Por eso, hoy estamos en el segundo día de la novena A Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Oración preparatoria para todos los días Oh Madre del Perpetuo Socorro Tú conoces todos los dolores de nuestra vida Y sobre todo, la horrible pena que hoy nos trae a Tus plantas maternales Adoramos la Divina Voluntad Y besamos resignados la mano de mi Dios que nos prueba Y hoy como ayer y como siempre Confiamos en su infinito poder Y en su misericordia infinita Pero Él puso en tu corazón las riquezas de su bondad Y en tus manos los tesoros de su omnipotencia Por eso, acudimos a Ti Madre mía del Perpetuo Socorro Señora y Madre Nuestra Las sombras del dolor nos envuelven por todas partes Y no sé a qué puerta llamar Para tener algún consuelo En esta amargura que nos ahoga Los hombres, unos son adversos Otros nos persiguen Otros nos olvidan Los más nos miran con indiferencia Los pocos que parecen compadecerse de nosotros Se declaran impotentes para remediar nuestro mal Solo nos quedas Tú Madre Nuestra del Perpetuo Socorro Por eso a Ti acudimos llenos de confianza y amor Eres la Madre de Dios Eres nuestra Madre Jesús aprieta tus manos Para depositar en ellas Su misericordia y su amor El primer milagro para depositar en ellas Su misericordia y su amor El primer milagro que obró en su vida mortal Lo obró movido por tus súplicas No puedes hacer ahora otra súplica Como aquella en favor nuestro Madre mía del Perpetuo Socorro Venimos a pedirte un milagro Y que este milagro Sea para la gloria de Dios Alabanza Tuya Y santificación de nuestra alma Amén Y colocamos en este momento Esa petición que deseamos Que nuestra Reina del Cielo En esa advocación de Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro Interceda ante su amado Hijo Jesús Por nosotros Y colocamos esa intención general Como es pedir por la paz de Venezuela Y del mundo entero Que ella interceda ante su amado Hijo Jesús Para que nos dé la paz Para que tengamos un país próspero Lleno de mucha paz Y en el mundo entero También la paz para toda la humanidad Amén Aquí vendré nueve días seguidos a tus plantas Que dará tu maternal corazón insensible A mis ardientes y humildes súplicas Porque eres buena Porque eres fiel Porque eres según el plan divino Dueña de todos los tesoros de Dios Por eso confiamos en ti Sin embargo Que ahora y siempre se haga la voluntad de Dios Así en la tierra como en el cielo Oh Madre del Perpetuo Socorro En ti confiamos Día segundo ¿Qué me dice tu santa imagen? Oh Madre del Perpetuo Socorro Que eres nuestra Madre El Hijo de Dios Que es a la vez Hijo tuyo Descansa en tus brazos El Hijo pecador Que es el hombre Que en el dolor y en el amor fue engendrado Al pie de la cruz Reza a tus pies Soy yo Jesús busca su consuelo Y socorro en tu corazón Y aprieta tus manos maternales Y tú en ellas Lo recibes Y lo llevas con amorosa complacencia Es tu Hijo Pero al verme rezando a tus plantas Cargado de pecados Y abatido bajo el peso de tantos males Me miras a mí Y qué mirada la tuya tan dulce y misericordiosa Solo las madres miran así No lo extraño También yo soy tu Hijo Madre nuestra Si no tienes brazos donde puedas llevarnos Déjanos que arrememos nuestra frente a tu corazón Que entre Él y que allí te cuente mis penas Que entremos en Él Y que allí te contemos nuestras penas Y te ofrezcamos nuestras plegarias Los hijos no necesitan emplear muchas palabras Para que las madres Se den cuenta de los dolores que los matan Y de las penas que los ahogan Mira Madre mía A este Hijo tuyo A quien las lágrimas han arrastrado ante ti Mírame y verás En la pupila de mis ojos Que estoy triste Que me asfixio entre sombras Que estoy completamente sola Y que sin ti y sin todos nosotros La vida será imposible Nunca con más verdad que hoy te hemos dicho Madre nuestra Solo tú nos puedes salvar ¿Nos oyes? La fémia nos afirma que Sí Y nuestro corazón haya en este pensamiento Un consuelo inefable Nos oyes Y tu corazón maternal Se compadece de nuestras miserias Ahí tienes en tus brazos A tu Hijo Y hermano mío Jesús Pídele Por nosotros Las oraciones de las madres Siempre llegan eco en su corazón Una madre Solo con las lágrimas silenciosas Le pidió que le devolviera al hijo Que llevaba a enterrar Y volvió a la vida el muchacho Otra madre se echó a sus pies Y le pidió piedad por su pobre hija Que estaba atormentada del demonio En aquel momento Satanás dejaba aquella alma Que fieramente atormentaba Serás tú Madre del perpetuo socorro Menos oída Que aquellas madres desoladas Solo pensarlo me parece un crimen Di pues a tu Hijo Hijo mío Esta alma está atormentada De muchos males Un dolor muy grande Sobre todo en estos momentos Tortura tu corazón Óyela Cúrala Sálvala Madre mía Estoy en tus manos Y todos estamos en tus manos Y en las manos de Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Invocaciones para todos los días Oh Madre mía Perpetuo socorro de todos los que sufren Y de todos los que lloran Permíteme que recostara mi frente Abatida sobre tu corazón de madre Te diga mis penas y te exponga mis deseos Porque sólo tú eres mi esperanza en esta hora tristísima En que me acosan todos los males Por tus inefables alegrías Cuando por un portento de Dios te viste al mismo tiempo Virgen y madre Oh Madre del perpetuo socorro Óyeme Por tu gozo dulcísimo Cuando por vez primera Me miró Jesús en tus ojos Y te dio el nombre dulcísimo de madre Oh Madre del perpetuo socorro Óyenos Por la maternal complacencia de tu corazón Cuando viste como tu hijo accedía a tus súplicas Y oraba el primer milagro En las bodas de Cana Oh Madre del perpetuo socorro Óyenos Por la santa satisfacción de tu espíritu Cuando contemplabas los milagros De tu Jesús En favor de sus hermanos Y tus hijos o los hombres Oh Madre del perpetuo socorro Óyenos Por tu gozo divino Cuando viste como Jesús Obraba el milagro de los milagros La divina Eucaristía para vida Sustento y alegría De todos tus hijos redimidos Oh Madre del perpetuo socorro Óyenos Por tu mirada de misericordia Oh Madre del perpetuo socorro Óyenos Por tu nombre de Madre del perpetuo socorro Símbolo de poder y de bondad Oh Madre del perpetuo socorro Óyenos Por los continuos estupendos milagros Que haces en favor de los que invocan Este nombre tuyo dulcísimo Oh Madre del perpetuo socorro Óyenos Para que el poder de Jesús Sea reconocido y celebrado Oh Madre del perpetuo socorro Óyenos Para que tu amor y misericordia Sean de todos glorificados Oh Madre del perpetuo socorro Óyenos Para que nuestro corazón Agradecido Te ame y te invoque siempre Oh Madre del perpetuo socorro Óyenos Para que tu nombre sea en todo el mundo Conocido Amado Y alabado Oh Madre del perpetuo socorro Óyenos Oración final para todos los días Oh María Ya que para inspirarme confianza Te quisiste llamar Madre del perpetuo socorro Aunque indigno Aunque indigna yo Te consagro mi corazón Te consagro mi corazón Para que después de Dios Te ame sobre todas las cosas Recíbeme Oh Gran Reina En el venturoso número de tus siervos Acógeme bajo tu protección Acógeme bajo tu protección Socórreme en todas mis necesidades espirituales y temporales Especialmente en el peligroso trance de mi agonía Oh Madre del perpetuo socorro Sé que me amas Que nos amas Más de lo que podemos amarte a ti Y a nosotros mismos Por eso te constituyo Señora y árbitro De todos nuestros intereses Y de todas nuestras cosas Dispon un pues libremente De mi y de todos nosotros De cuanto nos pertenece Conforme te agrade Bendícenos oh Madre mía Y con tu poderosa intercesión Fortalece nuestra flaqueza A fin de que sirviéndote fielmente en esta vida Podamos alabarte Amarte Y darte gracias En la otra eternamente Amén Oh Madre Madre del perpetuo socorro Ruega por nosotros Seas amada Seas alabada Seas invocada Seas eternamente bendita Oh Virgen del perpetuo socorro Mi esperanza Mi amor Mi madre Mi refugio Mi refugio Y mi vida Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Oh Madre del perpetuo socorro Ruega por todos nosotros Que recurrimos a ti Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Feliz y bendecida noche para todos Amén Amén Amén